¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy 16 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Viviana. Esta Serenata de parte de tu esposo, Víctor Sucre, disfrútala con el mariachi juvenil, Primera Clásica. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Yo soy el Gavilancillo que ando por aquí volando No se asusten pilloncillos, balabasando, buscando Y el aplauso Un aplauso muy bonito para Viviana Feliz cumpleaños Viviana, que está serenante de parte de tu esposo y tus hijas Un aplauso muy bonito Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños a Viviana Nos acompañan todos con las maneras ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a Viviana Happy birthday to you Que los cumpla feliz ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga! Hay que cuidar, que de mi parte, nada en la vida, enfrentarás, mi señor. Y que nos cumpla, ven y me feliz, que estamos todos en esta reunión. Nuestros amistades llegamos aquí, compartiré esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumpla mucho más, que la Virgen te cuide, que te quiero pasarte, porque yo de mi parte, nada en la vida, enfrentarás, mis felicitaciones y nada en la vida. Mi esposita bella, de corazón, este detalle de sus hijas, la amo mucho, mi cielo, para adelante, con nuestros nuevos proyectos, la amo mucho, mi cielo. Bueno, y ese aplauso, que se escuche. Bueno y vamos con lindas canciones para ti Y esta canción se titula Somos novios Con mucho amor Ya ahorita la vi el anillo ¿El anillo para cuán? ¿El anillo para cuán? ¿Cómo dice? ¿Qué había amor? ¿Qué había amor? ¿Qué había amor? Somos novios Pues en los dos sentimos por tu amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios Como novios No deseemos muchas veces Sin partido y sin razón Nos enoja Somos novios Somos novios Más hermoso cariño Limpio y puro Como todos Como todos Procuramos el momento Más oscuro Más oscuro Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre novios Somos novios Bueno, seguimos de lindas canciones para ti con mucho cariño Y esto que dice, qué bonito amor No, es una nota Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Que siente todo lo que siento yo Lo que sea contigo a mí Quiero que tus manos me hagan bien cariños Quiero estar en ti Dame más amor 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 Quiero que me beses Como tú me besas Y después te voy Yo comprendo que mi alma No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma grita Me pide cariño y no más Y no me aguanto Oh, qué bonito amor Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito soy Se ha vuelvo en mi campeón Se ha vuelvo en mi campeón Yo lo sé por ti Qué bonito soy Y el aplauso bonito para ustedes Bueno, vamos con un lindo homenaje Para vivir Y esto dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me encuentro en la escala grandida Y su rima prosa Quizá con una rosa Yo lo puedo decirte Sabes una cosa No sé, ni desde cuando llegaste Todo lo que entendí Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Niña hermosa Niña hermosa Y de hermosa Una rosa Amén 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 Y el aplauso bonito para el reino de este día Y junto al mariachi juvenil Y la primera clase Suena Así Amén Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estreñita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz, son un motivo Unos labios queriendo besar, son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo creo que mi motivo mejor es tu Es un motivo Solo un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz, son un motivo Unos labios queriendo besar, son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y me quedo mirándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Eres tú Ese aplauso que estás escribiendo Bueno, la siguiente canción es para que el esposito me la saque a bailar Esto que dice, me gustas mucho No, claro, le tocó bailar con su esposo Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace muchos años Y así lo quedamos contigo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me quieras Que el día temprano se desvío Yo seré tuya mentira Y no tengo que morir Que el gusto me voy a quedar Te voy a verte que no Descansaré a una casa Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! Ya les tengo el primer abrazo Que a nuestro maldito ya te lo doy perdón Descansa hasta que se va de broma Pues tú me gustas desde hace tiempo Mucho tiempo atrás Ay, me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y me gustas mucho tú Y el aplauso bonito para esos bailarines Bueno, ¿qué cancincita les gustaría escuchar? Sí, que me gustas mucho Sí, algo de amor Tenemos... Tenemos para siempre Tenemos las llaves de mi alma Una de las ideas para la mamita Y tenemos gracias madre Regalo de un hilo Esa Esa ¿Cuál te gustaría? ¿Novia mía? ¿Otra? Otra dice ¿Otra? Sí, dice Toneja que otra ¿Novia mía? Novia mía dice por aquí Novia mía Muchas veces Gracias a mí Por eso estamos todos Tene calma Esto suena así Bueno, no hemos escuchado las palabras de Viviana Muchas gracias a ti amor Muchas gracias por este detalle Que no me lo esperaba Sí sabía que tenía algo entre manos Porque estaba muy nervioso Muchas gracias por todo lo que haces Por mí, por nuestras hijas Por nuestra familia Por todo Gracias ¡Bravo! ¿Viste? ¿Vale? Y esto dice así Novia mía Esta novia mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Novia mía Por tu cara de su cena Mucho te voy a querer Por llevarte hasta el altar Por llevarte hasta el altar Cantaré En tu alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Por tu cara de azucena, mucho te voy a querer Quedarte hasta el altar, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie, solo quiero a nadie Novia mía Y ese aplauso Bueno, vamos con esta canción, también si la quieren bailar, la pista es de ustedes Por el cuñado, por el cuñado, por el cuñado El cuñado, el cuñado, por favor Celebremos señores con gusto, este día de placer delilloso Y si no te encuentres gustosa, mi tranquilo, tu fiel corazón Yo vive feliz en el mundo, sin que nadie puede dormir tu mente Que yo entregozó la hora en tu frente, con el oro y las conchas del mar Y las bolsitas fuertes que te escuchan Chac, 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 chac Solamente un recuerdo que daba, la infancia que al fin ya pasó Seguiremos este día tan linchoso Tus amigos carientes y yo Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas olas Yo me digo Chao, vela Chao, vela no Ay, Viviana Eso Y el saber que no te quieres y ya que no te... Todos dicen Ay, Viviana Todos, todos Viviana, Viviana, Viviana Es el nombre que yo llevo Bueno Viviana, te vas a plantear los siguientes pasos Vamos a bailar con el mariachi Vamos a parar el baile un momentico por favor Paso número uno, el zapateo mexicano Te lo vas a aprender primero La palma, 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 palma Un, dos, tres Zapateo Un, dos, tres Primera clase Bueno, pero Viviana no va a bailar sola las dos mujeres aquí presente Las dos mujeres aquí presentes ¿No vas a lo que ponía? Es cada una vas como un mariachi Al que quiera El hígado no había hecho Al que quieras, al que quieras Agarrando la cadera Palmas, 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 palmas Los mismos Uno, dos Un, dos, tres, la ¡ Valve en el Segundo! Se prendió la pieza Esta noche va y vayadaki Yo en la Coca-Cola porque voy a hacer rucho, de rucho, de rucho Esta nochesuppe de ser rucho, ser rucho, de rucho Porque si viste la clava, i your auto ¡Clanva, clava, clava, cl comeback! La, 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 la clava Yo soy un carpintero Yo soy un carpintero ¡Adiós, maquis, maquenagh! Yo soy un carpintero El aplauso Un aplauso, van a pasar del frente de su mariachi, por favor, mirando al mariachi, mirando al mariachi, media vueltica mirando al mariachi, eso, ahora la manita en la cintura, en la tuya, en la tuya, y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, sin sonsis, y los que quieren lo vivirán una bulla. Un, dos, tres, pasos y baila el perro, que lo baila el aob... Y en mis días y en mis noches si me duerme y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Y en mis días y en mis noches si me duerme y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Y un aplauso para las bailarinas, ahora sí Y decimos todos, todos bien fuerte Pai Viviana Te pasen tus hijas Te pasen las hijas Te pasen de coque Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Que eres tan buena y sé que nunca has de cobrar Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre Con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Si en ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuidas Hoy voy a orar pa' que estés siempre Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y disfrutar Y disfrutar del gran amor Y disfrutar del gran amor Que vive aquí Padre Madre Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida O si algún día O si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé El aplauso El aplauso, mi güey Bueno, casi nos despedimos Desde no tengo un feliz cumpleaños Viviana Dios te bendiga Que sigan pasando una feliz noche Síganos en las redes sociales María Chujo en primera clase Instagram, Facebook, YouTube, TikTok Y ese aplauso muy bonito para Viviana Muchas gracias Chao Gracias No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Gracias 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 Gracias